En un local comercial de Girón, al anochecer de este domingo 11 de agosto, ocurrió un caso de estafa por parte de una persona desconocida que acudió a comprar. El sujeto, según se ve en el video de la cámara de seguridad, solicita varios productos que en suma alcanzaron la cantidad de 19 dólares, relataron los perjudicados, procediendo a pagar con un billete de 100. La persona que lo atiende revisa cuidadosamente el billete por varias ocasiones y comprueba que se trata de un billete válido, pero es aquí donde empieza el acto de estafa y engaño. El comprador le dice que le devuelva el billete para pagarle con otro de menor denominación. Y así ocurre. Con el billete en mano, finge buscar en los bolsillos dinero, pero supuestamente no lo encuentra, manifestando que no cuenta con los 19 dólares, sino solamente con 15. En ese instante, mientras el vendedor realiza otras actividades, el supuesto cliente guarda el billete bueno en el bolsillo posterior de su pantalón y saca, de otro bolsillo, un billete de 100 dólares que resultó posteriormente ser falso y procede a entregar. El joven ya no revisó e inmediatamente da el cambio, es decir, 81 dólares y además del producto, quedándose en su poder la moneda sin validez. Los propietarios del local quieren mostrar este video para alertar a la ciudadanía de cómo actúan estos estafadores y engañan a gente trabajadora y honesta.